Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ejercicio de abuso de poder que desde luego va totalmente en contra de los principios democráticos en los que se debería basar la justicia si es que existe. No se puede acusar a una persona sin ningún tipo de base objetiva. Allí no hubo ninguna agresión de las personas que estábamos protestando contra los desahucios o contra la política de Kutsabank. Al contrario, fue allí los únicos tiraviras y los únicos estufones que había eran desde la entrancha para intentar que nos fuésemos, para intentar arrinconarnos y para intentar que no llevásemos a cabo esa denuncia de una reivindicación social como es la lucha contra los desahucios. Eso no lo van a conseguir, evidentemente. En este pueblo la dignidad de los trabajadores y de tanta lucha y de tantos que nos han precedido nos exige mantenernos en pie y seguir luchando. No van a permitir que, ¿qué vamos a hacer? No van a llegar a que admitamos eso. Esto no es ni una desgracia incontrolable. Esto está perfectamente controlado. Es una casualidad también que me hayan embutado justo en una concentración ante la BBK. Ellos saben perfectamente, y el PNU y el PSOE saben perfectamente, que están haciendo, están llevando a cabo un espolio de una riqueta popular. Ahora, las cajas de ahorro se levantaron gracias al ahorro de miles de trabajadores de este pueblo, y no gracias a los banqueros. Y en este momento quieren dejar en manos de los banqueros, en manos de los que quieren hacer negocio privado, de todos esos ahorros. Y eso vamos a seguir denunciando siempre. No le vamos a permitir que se consuma esas cosas.